El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que a Castilla-La Mancha le han correspondido, a través de las ayudas Binati, 16,7 millones de euros que servirán para desarrollar 51 proyectos, con un total de 50 millones de inversión en bodegas y cooperativas en los años 2021 y 2022. Es decir, inversión de 50 millones, subvención de 16,7 millones de euros para 51 proyectos. Somos también en esto una región muy beneficiada de estos fondos. Para nosotros es fundamental porque permite seguir avanzando en la mejora del sector vitivinícola de la región, que es motor económico en muchas zonas de nuestra tierra. Martínez Arroyo ha destacado este punto como el más relevante para la región en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada hoy, unos fondos que se encuentran incluidos dentro del programa de apoyo al sector del vino, que afirma que es fundamental para Castilla-La Mancha. En este sentido, ha informado que en el año FEAGA, recién finalizado, del 16 de octubre de 2019 al 14 de octubre de 2020, se han pagado más de 110 millones de euros en el sector vitivinícola castellano manchego, siendo la región de Europa que más se beneficia de estos fondos que permiten seguir avanzando en la mejora del sector. Sobre otros asuntos abordados en el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrado también hoy, ha destacado los avances del acuerdo en el Consejo de Ministros en relación a la PAC. En este sentido, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a agricultores y ganaderos porque los años 2021 y 2022 son años de transición y avanza que ya hay acuerdo presupuestario, estando garantizados los recursos, de la misma manera que existen para el periodo 2023 a 2027, donde ya hay acuerdo presupuestario y no solo se van a liberar fondos de reconstrucción, sino el presupuesto ordinario de la Unión Europea, donde se incluye la PAC. La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que, frente al abandono de Paje, el Partido Popular de Castilla-La Mancha propone medidas contundentes con ayudas directas para la hostelería y el turismo.